buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy te quiero enseñar un abono más 100% orgánico casero para la floración de tus plantas de corona de cristo si quieres aprender qué ponerle a tus coronas para la floración quédate a mirar mi vídeo para que aprendas esta enseñanza que voy a dar hoy en este vídeo miren esta qué hermosas flores tiene una planta grande tiene su ramo en la parte de arriba en los esquejes o ramas de abajo también tiene flor ahorita te las voy a mostrar si quieres tener tus plantas así de hermosas pues ya sabes tienes que ponerle un poquito de abono orgánico casero para ayudarlas a florecer miren aquí en la parte de abajo también las ramas de abajo tiene sus hermosas flores quiero que la aprecies como está hermosa muy verde y con sus flores acá tiene otra rama también que le están saliendo sus flores y sus botones ahí se aprecian los botones en la flor a todas mis amiguitas y amiguitos que están presentes aquí en mi canal les quiero dar las gracias por su suscripción por sus bendiciones por estar siempre al pendiente de mis vídeos les estaré grabando los vídeos del tema que me han estado pidiendo cada día estaré grabando uno diferente y estoy procurando subirlo a las 4 de la tarde a veces se me pasa un poquito lo estoy publicando a las cuatro y media cuatro a cuatro y media pero voy a tratar de subirlo publicarlo a las cuatro para que se están al pendiente a las cuatro hora de méxico cuatro de la tarde estaré publicando el vídeo todos los días les publico uno para que ustedes se diviertan o aprendan el cuidado de las plantas así que vamos a seguir recuerda que tienes que poner su planta a donde le dé más tiempo de sol si es posible todo el día mucho mejor tu planta te lo va a agradecer regalándote sus hermosas flores también no dejes de ayudarla poniéndole el abono orgánico casero para que de flores no se te olvide eso aplicarle sus abonos cuando la planta lo requiera ponerla donde le dé más tiempo de sol con eso vas a lograr que tu planta te regale sus hermosas flores y si ya hiciste todo eso y no te regala flores es porque no tiene nutrientes minerales en la tierra tienes que cambiarle la tierra por una tierra nueva si las tienes en maceta puedes moverlas a otro sitio donde mires que hay más sol miren cuánto polen tiene se aprecia que tiene mucho polen así que si tenemos otras flores de otro color podemos polinizar y hacer un matiz con la semilla y así sacaremos plantas de otros colores si no voy a tener que polinizarla de este en la misma flor de un lado a otro el polen para lograr tener semilla porque ahorita no están llegando las abejas aquí en mi jardín por eso tengo que polinizar manualmente para obtener semilla quiero mostrarte aquí mi planta hermosísima es una flor rosita muy hermosa le falta la flor sus hojas están sanas toda está muy hermosa lo único que le falta la flor le vamos a aplicar un poquito de abono orgánico casero para ayudarla a florecer así que te invito a quedarte a mirar mi vídeo para que aprendas que le vamos a aplicar a esta plantita miren qué tamaño tiene como es su hoja alargada muy diferente a esta hoja miren esta como se aprecia y esta cada planta tiene diferente su hoja cada color miren cómo está de esquejes hermosísima así que ahorita vamos a preparar el abono para aplicarle a nuestra plantita aquí te muestro un té de limón miren miren ahí dice té de limón ahorita lo vamos a poner en una jarra que tenemos aquí aquí vamos a hacer el preparado para aplicarle a nuestra plantita con sólo un sobrecito cada 15 días puedes ayudar a tu planta a dar flores abrimos abrimos aquí está el té adentro de la bolsita quiero ponerlo aquí arriba para que aprecies lo que estoy haciendo está muy abajo a ver si no se me cae creo que si se aprecia aquí abajo vamos a echar todo lo que tiene el sobrecito aquí a la jarra creo que es como dos cucharitas de té si vienen siendo dos cucharas pequeñas ya echamos agua para remojarlo vamos a revolver muy bien ya que agarra bien el color ya está listo el nutriente para la planta bien revuelta no me canso de mostrarles cómo está la planta de esquejes miren tiene muchísimos esquejes seguimos revolviendo seguimos revolviendo miren ya está agarrando el color vamos a echarle agua vamos a echarle agua hasta la mitad viene siendo como media taza o medio vaso de agua esta jarra agarra lo que es medio litro entonces viene siendo la mitad de vaso porque un vaso grande agarra medio litro ya agarro el color ya está lista para aplicarle a nuestra planta primero le vamos a echar riego a nuestra planta regamos vamos a echar un poquito de agua así alrededor poquita porque la maceta es chica así y enseguida aplicamos el abono orgánico casero hacia alrededor y van a ver que la planta rápido va a estar dando sus hermosas flores ya cuando tenga sus flores se las voy a mostrar para que aprecien que hermoso color es esta planta miren no me canso de mostrarles que tienen las hojas sanas alargadas y esta es muy diferente su hoja si te gusto esta enseñanza ya sabes darle like dedica arriba comparte con quien guste mis videos para mi es muy importante saber que te gusta lo que te comparto así así me animo a seguir grabando más videos más contenido para hacértelo llegar hasta tu casita también una recomendación que te quiero dar es que pongas tus plantitas donde les de muchas horas de sol para que logres tener así de flores en tus plantitas pues gracias pues gracias por tu presencia en mi canal espero que me sigas acompañando en cada video que publico aquí en mi canal Dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto ser feliz siempre mirando de la naturaleza de las flores